Y Manfred Hübner, la caja hay que subdividirla en tres áreas, pensiones, seguros, salud y prestación médica. Esto que menciona Manfred acá, y con este comentario voy cerrando, esto es lo básico. O sea, imagínense el desastre de la caja. La caja tiene una junta directiva que está compuesta por nueve personas. Eso es como, desde ahí básicamente se definen las políticas públicas de esa entidad. Si usted es empresario y usted va a integrar una junta directiva y quiere que su empresa camine de cierta manera, muy probablemente, y eso pasa en las empresas más grandes, se recluta para estar en la junta directiva de una empresa a personas con una gran experiencia en el área donde esta empresa, bueno, del área a la que esta empresa está dedicada. Y son personas que entienden sobre cómo maximizar las utilidades de la empresa según los deseos del dueño de la empresa, que es el que los nombra, para maximizar las utilidades en el largo plazo. Entonces, tiene una junta directiva de muy alto nivel. Esa junta directiva define el rumbo a seguir, básicamente es la que escoge luego al gerente general y con el gerente general escogen los gerentes funcionales, los otros gerentes, pero está monitoreando también las decisiones de la estructura gerencial para ver si va encaminada hacia la dirección que estableció el dueño primero, pero que la junta directiva en su momento, digo, por aquí es la ruta. ¿Cómo se integra la junta directiva de la segunda empresa más grande en cuanto a personal, la segunda entidad más grande en cuanto a personal de Costa Rica? Yo me atrevería a decir que es la empresa más grande de Costa Rica. Tienes más de 60 mil empleados. No estoy metiendo al MEP como empresa, básicamente esta, que es una empresa. Esta empresa tiene tres áreas, pensiones, un seguro de enfermedad y prestación de servicios médicos. Nada que ver una cosa con la otra, nada que ver una cosa con la otra. Y aún así tiene una junta directiva compuesta por una persona nombrada por las cooperativas, una persona nombrada por las asociaciones solidaristas, una persona nombrada por los sindicatos, tres personas nombradas por la unión de cámaras y tres personas que vienen de parte del Poder Ejecutivo. Esos son los nueve miembros de la junta directiva. ¿Ustedes creen que esas nueve personas tienen las competencias para poder tomar decisiones estratégicas en esas tres áreas? Pensiones, servicios médicos y como entidad aseguradora en seguros médicos. La respuesta es no, por supuesto que no. Para empezar, los problemas de la caja empiezan por allá, por un mal diseño, una pésima gobernanza y bueno, básicamente un manejo político de una entidad que hace muchísimo tiempo perdió su rumbo. Como les digo, tiene un sistema de pensiones que está quebrado, el seguro de gastos médicos, el seguro de enfermedad y maternidad, no lo manejan como seguro, no hay reaseguros y nos tienen secuestrados a todos los asegurados para ir a los servicios médicos que nos brinda la caja, en las condiciones en las que nos brinda sus servicios, que es en forma deficiente, a destiempo, si lleva una contabilidad a costos, etcétera. O sea, definitivamente esa es una entidad que al menos hay que desagregarle en tres, hay que montarle a juntas directivas que de verdad conozcan del giro que se trata y luego empezar a sacar al Estado eso y tercerizar servicios, etcétera. Así que menudo tarea hay hacia el futuro para que los costarricenses podamos aspirar a tener una pensión, bajo el sistema de IBM los continentes jóvenes nunca la van a tener, aspirar a tener una atención médica oportuna y de calidad bajo el sistema actual nunca se va a lograr, hay que tercerizar los servicios y permitir a las personas elegir a dónde se, a dónde se, con quién se atienden y a dónde el lugar y el doctor que atiende. Y luego en materia de seguro, de seguro de salud, bueno, inclusive abrir la posibilidad que el día de mañana, manteniendo la obligatoriedad de una cotización, de sustituir una póliza de seguros, de gastos médicos, que también me den la oportunidad de sustituir la póliza con otras entidades aseguradoras. Así que hay mucho que hacer en materia de caja costarricense de seguro social. Si por la víspera se saca el día, no espero grandes transformaciones en esta administración, en esta dirección y eso nos quedará a los ciudadanos presionar para que los tomadores de decisión política finalmente entiendan que la ruta para resolver el tema de la seguridad social en Costa Rica es a través de cuentas de capitalización individual, reconocer el derecho de elegir las personas dónde se atienden, con quién se atienden e inclusive la entidad aseguradora con la cual quieren suscribir la póliza de gastos médicos. ¡Gracias!